Hola, energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube y de mi canal. Soy Salvetta, estamos en Salvetas por Center, en mi mini box, en mi mini gym. Y hoy vamos a hacer un... bueno, no es un tuto, no es un tutorial, pero bueno, es parecido. Es un WOD, me apetece mucho hacer un WOD, algo distinto, bueno, distinto, siempre hacemos WODs, pero me entendéis por dónde voy. WOD puro y duro, de acuerdo, de 21, 15, 9, ahora os lo explicaré, pero de Dumbbell Snatch y Barpees, ya sabéis que un Barpee puede salvarte la vida. Entonces, lo que vamos a hacer son unos truquitos crossfideros para enseñar bien el Dumbbell Snatch, ¿de acuerdo? Porque hay varias modalidades, por decirlo de alguna manera, para subir la barra desde el suelo, hasta encima de la cabeza y luego cambiar en el aire, cambiar en el suelo, que no se cargue tanto el lumbar, etc. Vamos a pasar a ello, pues hacemos el WOD, os explico un poco, os cuento, como siempre, y espero que os guste un WOD y parte del otro, que os suscribáis si todavía no lo estáis. Somos un 65% creo de personas que me ve y no está suscrita, que es un montón, chicos, suscribíos si me veis todas las semanas, semana tras semana, miércoles de videazo, vaya con la obra. En fin, chavales, vamos a ver. Vale, chavales, para hacer este videazo, vamos a quitarme los tajos, hace falta, saludo, nos va a hacer falta un par de cosas, ¿de acuerdo? Sobre todo, para hacer una activación a la hora de hacer el dumbbell snatch. Esto no lo he hecho nunca, hostia, la obra, tío. En fin, lo siento por el ruido. El caso, una minivan, ¿vale? Una goma elástica de estas, que son chiquitinas, pequeñas, mini, ¿de acuerdo? Y una goma normal de estas que tenemos todos, ¿vale? El grosor, pues algo que os permite hacer movilidad. Si pilláis, por ejemplo, a la goma verde que tengo yo, que es muy gorda, que es para hacer dominadas, pues cuando vayáis a hacer algo, no vayáis a mover esta así, ¿vale? O un poquito más gruesa que esta. Y esta es lo mismo, la resistencia de esta es heavy, luego tengo la extra heavy, y luego la light y todas estas cosas, pero bueno, esta ya va bien. Simplemente, para hacer una activación, a la hora de hacer el dumbbell snatch, que ahora pasaremos a hacer las modalidades del dumbbell snatch, pero primero unas cositas, simplemente para calentar bien, ¿vale? Y decirle a la musculatura, oye, te voy a usar, así que espabina, ¿vale? Nada, vamos a llevarlo. O una pica, para saba... Saba... ¡Aaah! ¡Esa! Para energéticos, energéticas. Lo primero que vamos a hacer es meteros en la ganda, ¡ay! Por los pisecitos, o por los piezacos en este caso, por cierto, mirad que calcetines más chulos, ¿eh? ¡Ay, madre mía! Tenéis el código de expuesto de salbeta en tuyis. Ahí tenemos también el postre, que está todo guapo. En fin, chavales, lo ponemos por encima de nuestras rodillas. Vamos a hacer, bueno, si no tenéis equilibrio, os quedáis una pica, o os apoyáis en el palo, o directamente nos apoyáis en ningún sitio. ¿De acuerdo? Hacemos fuerza sobre una pierna y la otra hacia afuera, ¿sí? Un momento de abducción. De nuestro plano central nos alejamos. Cada vez que tú te vayas a dejar, es abducción. Si fueras hacia adentro, sería abducción. ¿Cómo podéis recordar esto? Que todo el mundo ya lo sabe, pero bueno, pues si hay algún aún que no tiene ni idea, cuando te va... Los ejemplos míos. Cuando te va a absorber una nave espacial, los marcianos vienen, te abducen, ¿vale? Como decía Oroplén, abduzcan, ¿vale? Entonces, cuando te sacan de tu plano central, abducción, ¿sí? Vale, no tenemos equilibrio. Vale, nos cogemos de un palo y vamos hacia afuera. Hacia afuera. No hace falta hacer una resistencia enorme, simplemente activar musculatura, ¿vale? Vamos a un lado, luego vamos al otro lado, ¿sí? Este sería el primer ejercicio. Vamos a hacer tres, ¿vale? Simplemente para que lo veáis. Otro, mira, ya tengo la goma encima de las rodillas. Nos metemos dentro de la goma que ya tenemos previamente atada al rack, que lo he hecho antes. ¿De acuerdo? Y vamos a simular, ¿sí? Como si fuera exactamente igual un dumbbell snatch cuando toca el suelo. Vamos hacia detrás, tocaríamos suelo y vamos arriba. Hacia detrás, generamos tensión en las piernas, abrimos un poquito, no estamos con las rodillas hacia dentro. No se ve, no estamos aquí. Abrimos, porque cuando nosotros hacemos el dumbbell snatch, vamos aquí, vamos aquí. ¿Veis que se abren? No vamos así. No nos reencogemos, ¿sí? Y no hacemos esto, sino que llamamos nuestra cadera hacia detrás, tocamos y subimos. ¿Vale? Pues con esto es igual. Por así me pongo de grande, ¿veis? Abrimos un poco, vamos hacia detrás, activamos, subimos. Detrás, subimos. De atrás, subimos. ¿Sí? Bastante sencillo. ¿Vale? Pero esto simula perfectamente lo que vamos a hacer. Es decir, le estamos diciendo a la musculatura lo que vamos a usar. Que sí, que también podemos activar, obviamente, el hombro. ¿Vale? Y encajar el hombro, hacer movilidad de pica y tal. Pero como siempre hacemos más hincapié en ello, y en cadera hemos hecho muy poco, pues por deciros cuatro cositas. Vale, este último es muy parecido al primero, ¿sí? Pero en vez de tener la minivan justo encima de nuestras rodillas, la llevamos encima de nuestros tobillos y en vez de la dejar hacia afuera, vamos hacia detrás. Hacia detrás. Hacia detrás. ¿Vale? Y luego, la otra pierna. Ya os digo, simplemente, es activación. ¿Vale? Podemos hacer de todo, imaginar, hacemos tres series de diez, de todo, ¿sí? Y luego ya pasamos a la mancuerna, pasamos a la mancuerna con un poco de peso y vamos subiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque si directamente cogemos la mancuerna a 22 y medio, o imaginad que llega un día y tenemos que coger una mancuerna de 30 kilos, cuando vayamos arriba se nos puede ir un poco... ¡Ah, esto me ha dado un tiro en la espalda! ¡Ah, es que me queda enganchado! Activa la musculatura y luego hacemos la entrada. ¡Au! ¡Bum! Dicho lo cual, vamos a hacer truquitos roquiteros para hacer el dumbbell snatch. Tenemos un montón de formas de llevar la barra. Voy a decir barra muchas veces, ¿de acuerdo? La mancuerna, lo corregiré, supongo. La mancuerna, pues, costumbre. La mancuerna desde el suelo encima de la cabeza. A ver, hay mucho animal de bellota que como tiene fuerza, van a atrás ir, para arriba, para arriba, ¿vale? Las primeras repes es lo de siempre. Eficacia y eficiencia. Tú puedes ser muy eficaz, os voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿vale? Tú puedes ser eficaz, pero no necesariamente tienes que ser eficiente. Tú tienes que ser más eficiente que eficaz. ¿Por qué digo esto? Porque cuanto más eficiencia tengas, mejor va a ser tu wall o tu fit o lo que tú quieras. Porque tú puedes ser eficaz, pero hacer las cosas del culo, pero eres eficaz. Pero realmente a la larga a lo mejor dices, ¡Ostras! Me duele esto, me duele aquello, ¿vale? No tenemos que buscar eficiencia. Y si eres eficiencia y eficaz, eres Rich Froney, ¿vale? Que por cierto, dejo arriba a la derecha un video en forma de tarjeta para que echéis una ojeada de este tío que hago un vídeo de él, que está la mar de guapo. En el caso, un ejemplo de eficacia puede ser Jason Kalipa. Jason Kalipa, sobre todo si veis wots suyos antiguos, 2009-2010, ¿de acuerdo? Vais a ver que es un tío muy grande, que hace repeticiones de aquella manera, pero te las hace muy, 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 muy rápido, porque es un tío que esos pesos los maneja muy bien. A mí a lo mejor 60-30 kilos de hacer un clean and yet me resulta pesado, pero para él no, ¿sí? O cuando veis gente haciendo snatch con 60 kilos, que los hace de forma que dices tú, está haciendo más el snatch de aquella manera, ¿vale? Eso es eficacia, pero no es eficiente, porque a la larga se va a cansar más que un tío que sí que es eficiente y se va a cansar menos. De hecho, lo cual, en el dumbbell snatch se puede aplicar esto. Ahora bien, para coger la mancuerna, los movimientos que hemos hecho nosotros de cadera hacia detrás, de acuerdo, y luego extender, están muy bien. También influye mucho si tocamos solo con un lado o con dos. Y para que no se nos cargue tanto el lumbar, porque hay watts muy devastadores en este aspecto, nosotros en vez de hacer este movimiento, que estábamos muy cómodos, podemos hacer una especie de... Bueno, una especie no, hacemos una squat y vamos arriba, vamos abajo, vamos arriba, ¿de acuerdo? Nuestra cadera se va a cansar menos. Obviamente, no lo vamos a hacer, porque también perdemos más tiempo, ¿de acuerdo? Y tampoco, si fueran, yo qué sé, imaginar mil reps, pues sí, pero para hacer un 21-59 no nos va a parar. Entonces, nuestra cadera va hacia detrás, tocamos, extendemos cadera y arriba. ¿Qué pasa? Que nosotros a la hora de recepcionar podemos hacer un pequeño jerk, meternos debajo de la mancuerna, porque no va a costar menos que hacer fuerza y directamente llevarla arriba. Ojo, la llevamos arriba y bloqueamos nuestro brazo. La gente que veáis que hace esto, 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 eso no son reps. Y lo vais a ver así, no son, ya os digo, vamos a intentar hacerlo bien, no perdemos nada, de hecho ganamos, ¿vale? Tocamos suelo, extendemos y arriba. Tocamos suelo, extendemos y arriba. ¿Más cosas? Pues más cosas muy fáciles, ¿de acuerdo? Como estáis viendo, la mancuerna llevo la mancuerna de forma vertical, pero si la ponemos horizontal, ¿de acuerdo?, con los dos extremos mirándonos a nuestros pies, la cosa cambia, ¿sí? No estoy aquí, estoy aquí, donde vosotros os sintéis más cómodos esto, esto, al llevarla a los dos extremos hacia nuestros pies, se asemeja mucho más a una barra, porque la barra va pegada al cuerpo y aquí el caucho es el que te toca y no estás exactamente igual aquí que aquí, ¿vale? Yo la pongo vertical, porque yo aquí estoy muy cómodo, mucho más cómodo que aquí, ¿de acuerdo? Hablaba de bajar, ya os he dicho, o cadera atrás o sentadilla, ¿sí? Más cosas. A la hora, muy importante, a la hora de cambiar la mancuerna, nosotros estamos arriba, tenemos dos opciones, o cambiarla en el suelo, ¿vale? Que es lo más común, o cambiarla cuando está bajando, ojo, cuando está bajando, es curioso, porque cuando pasa nuestra cara y nosotros soltamos, tenemos que coger con la otra mano, y de la propia inercia que va hacia abajo, ¿vale? Nos va a empujar, por eso la mancuerna siempre tiene que estar cerca de nosotros, porque si tú la alejas, te va a salir detrás de la mancuerna, y ahora son siete kilos y medio de esta mancuerna que nos da, ¿vale? Pero si cogemos, o cinco, no, acuerdo, pero si cogemos la de diez y medio, o la de treinta, es que se nos va a ir. Entonces tiene que bajar recta, pegada, y de la propia inercia aprovecharla, ¿de acuerdo? Eficiente, para poder volver a subirla. Otra forma de cambiar sería, nosotros vamos arriba, bajamos, vemos la mancuerna, la vemos, de aquí soltamos y cambiamos. Arriba, bajamos, vemos la mancuerna, es mucho más seguro. Y para gente, a lo mejor, que le pesa mucho, o están pesando, es mucho mejor bajarla al hombro y cambiar, bajarla al hombro y cambiar, que directamente desde arriba, soltarla a la altura de la cara, ¿de acuerdo? De los ojos, y cambiar. Son truquitos, son cositas, ¿de acuerdo? Apuntar todo, sacar papel y boli, y luego ponerlo en práctica. Y ya veis que es una mancuerna, o sea, que no tiene más, o la verdad, más difícil, ¿vale? Pero sí que es verdad, que a lo mejor hay cosas que no sabíais, o sí, pero si os puede ayudar en algo, bienvenido sea. Ahora, lo que voy a dejar es todo en su sitio. Vamos a coger la de veintidós y medio, os explico el Word, y lo hacemos. Y quito la sudera, porque ya voy chopado. ¡Vámonos! Bueno, estáboles lo de siempre, vamos a borrar la pizarra, porque tenemos un trillón de cosas puestas, ¿por qué? Porque sigo con la programación que estoy haciendo tanto para chicos como para chicas, que es racatrol, por aquí va a salir mi mail, para que me mandéis un mail. Obviamente no me vais a mandar flores, que también podéis, si queréis. Donde explico ahí un poquito lo que viene a ser la programación que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Y nada, ahí os lo dejo para que le echéis una ojeada, pues tenéis cualquier tipo de duda. ¿Qué vamos a hacer hoy? Os lo he dicho, después de las plicasado de la paraleta y tal, que por cierto, camiseta de ton guapo, de Dumbbell Euro, también tenéis un descuento muy fresquito, ¿de acuerdo? Que os lo dejo por aquí por pantalla y debajo de este vídeo en la descripción tenéis todo. Vamos a hacer un 21-15-9, muy fácil, que por cierto, también los 21-15-9 son los watts que más me gustan, ¿de acuerdo? De dos o tres ejercicios, que, o sea, me gustan mucho, se me da muy bien, sé que son trabajos cortos, ¿vale? Y es una alta intensidad y es un trabajo que está bastante bien, normalmente en 10 minutos, a no ser que sean pesos muy altos y tal, pues se suelen meter. Y luego está lo que vamos a hacer, que son el Dumbbell Snatch con 22 y medio los chicos y 15 las chicas. Y luego vamos a hacer Burpees o Verde Dumbbell y cuando acabemos este 21-15-9 vamos a hacer un rest de dos minutos y un 9-15-21 de Dumbbell Snatch y Burpee o Verde Dumbbell. Es decir, lo mismo al revés. Esa no te la has visto venir, ¿eh? Vale, chavales, ya tenemos aquí la mancuernita y tal, nos estamos poniendo tape, muy importante el ponerse tape, no se me da la cabeza, muy importante el ponerse tape en el dedito, pero no como si fuéramos a hacer un club grip, o de los auriculares, la obra, coñón, tío, hoy, vaya día. Si no, ponedlo un poco más para arriba, mirad, me aperto, si no lo ponéis rosa ahí, que he molado un huevo y parte del otro, si no, más arriba, porque la mancuerna roza aquí, aquí, justo aquí, ¿de acuerdo? Y salen unas heridas que te cagas, de hecho aquí tengo un poco de herida, ¿vale? O sea, no os pongáis el tape así, sino ponerlo, collón, ponerlo arriba, arriba, ahí, ahí, un par de vueltas y ahí lo tenéis puesto, ¿vale? Aquí, porque roza aquí, que por cierto, el tape también, el tape es súper barato, ¿vale? Tenéis un link, debajo de este vídeo, en la descripción tenéis todo, y ahí tenéis un link también a la tienda de Amazon, que es donde pongo yo las cositas y tal que uso, sobre todo para que, para estas cosas, pues si te queréis echar una hospedada. Me dejamos tape, cogemos mancuerna, ponemos crono y os informo hoy de todo, ¿vale? Cuánto me ha costado, si, cuánto, lo de siempre, ¿vale? Crono, y el segundo, ¿vale? 21, 21, 21, 15, 15, 9, 9, 2 minutos, y al revés. ¡Woo! I wonder what went wrong today, ayy, why do I feel like I linger? Linger between the words to say, ayy, to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go. I'll move to the river. I'll move to the river. 5'50, 2 minutos de rest, y al revés. Es duro, es intenso. Psicológicamente va a afectar mucho más al revés, o sea, hasta ahora que antes. Todo lo que sea decrescente, decrescente, es bueno para nosotros. Si es puesta arriba y aquí tienes que estar fuerte. ¡Aaah! We're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go. Just let your body go. I'll move to the river. 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 ¡Suscríbete al canal! 15.05 Ah, a los cuento Energético, ya ni me acordaba No iba ni de despedir el vídeo, estoy tan reventado Chicos, chicas, nada El Word es muy sencillo, o sea, es un Word Que creo, creo Que puede hacer todo el mundo, o sea, porque no tiene A ver, no es un snatch Con barra, o un Sprint Jerk, no es tan técnico Tiene su cosa, tiene su miga Todo tiene su miga en esta vida, ¿de acuerdo? Por eso he hecho una explicación Antes del vídeo, ¿vale? Una activación Y luego las distintas modalidades a la hora de subir La mancuerna, que espero que os haya servido, que os haya gustado Este Word, si lo hacéis, pues por los comentarios Me ponéis que habéis tardado, ¿vale? Obviamente vais a ver el vídeo hoy Pero cuando lo hagáis podéis volver a los comentarios que voy a leer igual En el caso, chavales, 15.05 Los dos minutos de res que me han dado A la vida, los dumbbell snaps Sí que es verdad que no los he partido Pero lo que sí que he intentado ir más lento en algunos Momentos han sido los barpees Porque los barpees te sube mucho el cocoro Te sube mucho la patata, ¿de acuerdo? Y vas jadeando Entonces luego es contraproducente para coger la mancuerna Porque tienes que hacer fuerza Pero es un peso que realmente tampoco me pesa tantísimo ¿De acuerdo? Si yo lo hubiera hecho con 30 kilos Pues obviamente así que hubiera parado más O hubiera partido Pero con 22 kilos y medio De la propia inercia y tal No es que se me dé mal del todo, ¿vale? Pero el barpee sí que me sube mucho la patata En el caso, espero que os haya gustado Que paséis un maravilloso día Que os suscribáis, porfa Si todavía no estáis suscritos Vamos camino a los últimos mil personitas Y estoy muy contento Así que nada ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos la semana que viene ¡Bum! ¡Suscríbete!